Argentina en Noticias La UNICEF volvió a destacar la importante reducción de la mortalidad de menores de 5 años en la Argentina. La tasa pasó del 28 por mil en el año 1990 al 13 por mil en el 2015, lo que representa una disminución equivalente al 54% en todo el periodo. Además, el trabajo indicó que la tasa de mortalidad infantil, que marca la probabilidad de muerte entre el nacimiento y el año de vida, era en Argentina del 24 por mil en 1990 y hoy es del 11 por mil. La presidenta Cristina Fernández indicó la necesidad de que Argentina se incorpore al BRICS. Lo hizo durante el acto de inauguración de una unidad asistencial en José Cepaz, junto al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, a quien propuso para que sea el impulsor del ingreso de nuestro país a ese bloque interregional conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Él y Néstor inauguraron una etapa inédita en la historia de las relaciones entre Brasil y Argentina. Siempre nos habían tratado de enfrentar, no era casualidad, es que necesitaban a Argentina y a Brasil separados y divididos para subordinarnos, por eso, Daniel, vamos a tener que profundizar la integración de la región latinoamericana porque ahí está nuestro lugar y nuestro destino y también vamos a tener que buscar nuevas formas alternativas, Lula. Vos tenés que ser el embajador para que Argentina integre el BRICS y ya no sea más BRICS, sino BRICSA. La Fundación L'Oreal y la UNESCO premiaron a dos científicas argentinas especializadas en ciencias de la vida. Se trata del premio Science for Women's otorgado a la doctora Ami Austin del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la agricultura y a la licenciada Julia Etulain del Instituto de Medicina Experimental. Durante la entrega de los galardones, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, afirmó que no solo se distingue a dos mujeres exitosas, sino que se marca el rumbo del tipo de ciencia que queremos para el país.